La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión tomada por el juez 46 de Control de Garantías de la Ciudad de Bogotá, que determinó imponer la medida de caza por cárcel al alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, capturado el pasado 6 de febrero en el marco de una investigación penal que se abrió por haber presuntamente obstruido el proceso de revocatoria que se adelantó el año pasado en su contra. La Fiscalía interpondrá el recurso a apelación única y exclusivamente frente a los señores Diego, perdón, Darío, Diego, Cristian y John Jairo, es decir, en punto a la medida de aseguramiento interpuesta, esto de la privativa de la libertad en su residencia, no realizará ninguna apelación frente a la señora Mariluz Núñez Herrera por considerar que las argumentaciones fueron suficientes, fueron idóneas y mal haría el suscrito de entrar en contradicciones con posibilidades que se presenten. Tanto a otras tres personas más vinculadas al proceso, Cristian Juliado Camacho, es director del Instituto para el Fomento del Deporte, Diego Acosta, exsecretario general del municipio y John Jairo Moros, exconcejal de la ciudad, también se les impuso la medida de aseguramiento domiciliaria, así como al alcalde de la ciudad, Darío Echeverry. En ese sentido, el juez ordenó que no se impone la medida de aseguramiento a Mariluz Núñez Herrera, primera dama de Barranca Bermeja y esposa de Darío Echeverry, porque no habrá obstrucción a la justicia por ella y tampoco tiene acceso a la administración municipal para entorpecer las investigaciones. Yo creo que todas las partes presentaron el recurso de apelaciones, la Fiscalía, el Ministerio Público y, por supuesto, las defensas. La Fiscalía buscará que el superior los envíe a una prisión o a una cárcel y, así como el Ministerio Público, la Defensa buscará que ellos continúen el proceso en libertad. A los detenidos la Fiscalía les impuso cargos por la Comisión de los Delitos de Perturbación al Certamen Democrático, Construñimiento al Sufragante, Corrupción de Sufragante y Concierto para Delinquir.